Hola chicos, vamos a empezar con nuestra segunda clase de hipopresivos. Os recuerdo que si alguien no los ha hecho nunca o tiene alguna duda con respecto a cómo se hacen las apneas y cómo se abren las costillas, mirad nuestro vídeo del canal de principios básicos de hipopresivos. Lo practicáis un poquito y luego ya os ponéis a intentar la clase. Y si en algún momento hay algo que os duele, que no podéis más o que estáis cansados, pues paráis y os incorporáis en siguientes respiraciones, ¿vale? Nunca forcéis. Bueno, pues hoy vamos a comenzar tumbados en la colchoneta, haciendo el calentamiento. Vamos a colocarnos en una posición relajada con nuestras manos en los laterales de nuestras costillas, donde esté nuestra costura de la camiseta. Vale, desde ahí, vamos a respirar cogiendo aire, ensanchando nuestras costillas y soltándolo. De nuevo, cogemos aire, ensanchamos nuestras costillas y soltamos, activando nuestro transverso del abdomen y nuestro suelo pélvico. Cogemos aire, ensanchamos nuestras costillas y soltamos, activando nuestro transverso del abdomen y nuestro suelo pélvico. Cogemos aire, cogemos aire, abrimos costillas y soltamos, activando nuestro transverso del abdomen y nuestro suelo pélvico. Un poco contraídos, dos veces más chicos, cogemos aire, abro costillas a los laterales, a mis manos, suelto de nuevo y una más. Cogemos aire, ensanchamos nuestras costillas, soltamos, bien. Cambiamos nuestras manos a los lados del cuerpo y vamos con el movimiento pélvico. Vamos a coger aire y cuando lo suelto, hago retroversión pélvica, llevando mis lumbares pegaditas a la colchoneta. Cogemos aire, vuelvo a neutro, de nuevo, soltamos, activando nuestro transverso, pego mi zona lumbar a la colchoneta, disminuyendo el huequecito que queda entre la columna y la colchoneta. Cogemos aire y vuelvo a neutro. Soltamos de nuevo, activamos nuestro transverso y pego lumbares. Cogemos aire, volvemos a neutro, suelto, lumbares pegadas, retroversión pélvica. Cogemos aire y vuelvo a posición neutra, una más. Suelto, activo transverso, suelo pélvico, coloco retroversión. Cogemos aire y vuelvo a neutro. Y esta vez, chicos, suelto aire, coloco anteversión pélvica, aumentando la curvatura lumbar. Fijaos en que me arqueo, no esfuerzo, que no duela. Cogemos aire y vuelvo a neutro. Suelto de nuevo, arqueo y formo mi anteversión pélvica. Cogemos aire y vuelvo a neutro. Suelto de nuevo anteversión pélvica. Ahora, cogemos aire, volvemos a neutro, una vez más, soltamos, colocamos nuestra anteversión. Cogemos aire y volvemos a posición neutra. Bien. Ahora, desde aquí, pasamos a nuestro movimiento de hombros. Mis brazos están a lo largo del cuerpo. Cogemos aire y al soltar, encojo los hombros acercándolos a las orejas. Cogemos aire y alargo mis brazos. Suelto de nuevo hombros a las orejas. Cogemos aire, alargo. Suelto, hombros a orejas, los aproximo. Cogemos aire, alargo brazos y los alejo. Suelto, encojo hombros. Cogemos, cojo aire, alejo. Una vez más, soltamos, encogemos hombros. Cogemos aire, alejo. Bien. Pasamos a nuestro movimiento cervical en el que vamos a hacer un movimiento de doble mentón, intentando aplanar nuestras cervicales sin forzar. Y después, una pequeña extensión, mirando hacia atrás. Cogemos aire, chicos. Y al soltar, colocamos doble mentón, escondemos nuestra barbilla. Cojo aire, extiendo. Suelto, doble mentón. Cogemos aire, extendemos. Suelto, de nuevo, coloco doble mentón. Cogemos aire, extiendo. Suelto, doble mentón. Cojo aire, extiendo. Dos veces más. Suelto, doble mentón. Cojo aire, extiendo. Y última, suelto, coloco doble mentón. Cojo aire, extiendo. Me quedo en posición neutra, con apoyo en mi huesecito occipital, sin tener ni el doble mentón ni extensión. Posición neutra de cervicales. Bien. Y vamos a movilizar un poquito nuestras caderas. Para ello, vamos a coger aire. Y al soltarlo, dejo caer mis rodillas hacia afuera. Y extiendo piernas. Cojo aire, flexiono rodillas y junto. De nuevo, suelto, separo, extiendo piernas. Cojo aire, flexiono y junto. Soltamos, dejamos caer rodillas. Estiramos piernas. Cogemos aire, flexiono y junto. Soltamos de nuevo, separo rodillas y estiro piernas. Cogemos aire, flexiono y junto. Una vez más, suelto, separo rodillas y estiro piernas. Cojo aire, flexiono y junto. Bien. Nos vamos a quedar de momento en esta posición. Seguimos sin tensión en toda la parte del cuerpo. Y vamos a hacer nuestras primeras tres apneas consecutivas para calentar un poquito toda nuestra apertura costal. Para ello, volvemos a colocar nuestras manos en los laterales de nuestras costillas, en las costuras de la camiseta. Y vamos a coger aire abriendo mucho las costillas. Lo suelto y voy vaciando lentamente y por la boca en cuatro, tres, dos, uno. Hacemos nuestra apnea. Abro costillas y mantengo cuatro, tres, dos, uno. Cogemos aire, abro costillas. Suelto de nuevo y vacío, vacío, vacío. Y sin nada, de nuevo, vuelvo a hacer la apnea. Mantengo cuatro, tres, dos, uno. Cojo aire de nuevo, abro costillas. Última vez. Suelto, activando nuestro transverso y suelo pélvico y vacío. Todo, todo, todo y sin nada de aire, agua. Apnea. Y mantengo en cuatro, tres, dos, uno. Cuando cogemos aire, bien, hasta aquí el calentamiento, vamos a empezar con los ejercicios de hoy. Hoy vamos a hacer una progresión desde supino, pasaremos por lateral y, si nos da tiempo, acabaremos por cuadrupedia. Son una serie de ejercicios en los que vamos a dinamizar un poquito nuestros miembros y moveremos sobre todo el miembro inferior a la vez que realizaremos nuestras apneas. Os lo voy explicando y vais ejecutando. Lo que os decía al comienzo, si hay cualquier duda o cualquier problema, paráis, descansáis, que no os hagáis daño y no forcéis. Si después continuáis. Bueno, vamos allá. Recordamos posición, chicos. Colocamos nuestras piernas. En este caso vamos a colocar pierna izquierda con el talón apoyado en el suelo. Pie derecho sobre nuestra rodilla izquierda. Empezamos con una posición oblicua. Ambos pies en flexión dorsal. Mi mano izquierda va a estar dirigiéndose hacia mi rodilla derecha. Codo flexionado y brazo alargando todo el miembro superior, alejando hombro de la oreja. Mano derecha en posición baja. Colocamos nuestra pelvis. Jugamos con ella. La pego, la despego y me quedo en una posición neutra con apoyo en el sacro. Nuestra cabeza, apoyo occipital y desde ahí cogemos aire, abrimos costillas, suelto, activo mi transverso, mi suelo pélvico y crezco desde mi cabeza y desde el talón que tengo en el suelo presiono. Cogemos aire de nuevo, abrimos nuestras costillas, suelto, activo, transverso, suelo pélvico, sigo alargando desde los codos. Cojo aire de nuevo, abro costillas. Suelto y vacío todo, 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 todo y cuando no me quede nada de aire, vamos con la apnea, apertura costal, la mantenemos. Cuatro, tres, dos, uno, cogemos aire chicos, no relajáis esos pies, suelto, activo transverso, suelo pélvico, sigo alargando mis brazos, mi cabeza crece. Cojo aire, abro costillas, suelto, sigo activando mi suelo pélvico, cuidado la pelvis que siga neutra. Cogemos aire, abrimos nuestras costillas y suelto y vacío, vacío, vacío y sin nada de aire, vamos a hacer nuestra apnea y mantenemos en cuatro, tres, dos, uno. Cogemos aire, abro costillas de nuevo, suelto, sigo empujando con mi talón de la mano hacia la rodilla, con mi mano hacia el pubis. Cogemos aire, abro costillas de nuevo, soltamos y vaciamos puntas de los pies hacia arriba, vacío, vacío, vacío y sin nada de aire, apnea, apertura costal, mantenemos. Cuidado pelvis, cuatro, tres, dos, uno, cogemos aire de nuevo, sin relajar nuestra tensión, vamos a llevar nuestro pie derecho. A clavar el talón al suelo, pie izquierdo lo colocamos en nuestra rodilla derecha, nuestra mano derecha apunta a la rodilla izquierda, nuestra mano izquierda en posición baja. Empujo con mi talón derecho al suelo, puntas de los pies hacia arriba, coloco mi pelvis en posición neutra y alargo mis brazos desde los codos, dirigiendo cada uno en su dirección, separando hombros de orejas. Crezco y elongación axial, cogemos aire, abrimos nuestras costillas, soltamos activando suelo pélvico y transverso, alargándonos y creciendo desde talón y cabeza. Cogemos aire, cogemos aire, abrimos costillas, suelto de nuevo activo transverso y suelo pélvico, cojo aire, abro costillas de nuevo, soltamos y vacío todo, todo, todo y sin nada de aire, apnea chicos. Mantenemos en 4, 3, 2, 1, cogemos aire, abro costillas, recoloco bien mis hombros y mi pelvis, suelto, activando el transverso, empujando el talón contra el suelo, cuidado de no llevarme pelvis a anteversión. Cogemos aire, cogemos aire, abrimos costillas de nuevo, suelto, activo transverso, suelo pélvico, alargo mis brazos, cojo aire, abrimos costillas, soltamos y vamos a vaciar todo, todo, todo y sin nada de aire, hacemos nuestra apnea. Mantenemos en 4, 3, 2, 1, cogemos aire, abro costillas, suelto, activo transverso, suelo pélvico, sigo alargándome, empujo talones de las manos, cogemos aire, abro costillas de nuevo, suelto, activo suelo pélvico y transverso, recoloco pelvis dentro, cogemos aire, abrimos nuestras costillas, soltamos y vacío, 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 sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, mantenemos en 4, 3, 2, 1, cojo aire, relajo un poquito mis manos, las dejo a lo largo del cuerpo, bajo mi pie izquierdo sin relajar la tensión, cuidado la pelvis, que no se me vaya cuenca, y vamos a subir ahora, solo nuestra pierna derecha, a posición de tablero, 90 grados flexión de cadera, 90 grados flexión de rodilla, flexión dorsal del pie, el pie que sigue apoyado en la colchoneta, sigue con flexión dorsal, apoyo en el talón, y desde ahí, cogemos aire, abrimos nuestras costillas, suelto, activo transverso, suelo pélvico, alargo mi cabeza hacia atrás, mis manos a lo largo del cuerpo, cojo aire, abro costillas de nuevo, suelto, activo transverso de nuevo, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, extiendo mi rodilla de la pierna que está en el aire, y vacío, 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 sin nada de aire, hacemos apnea, mantenemos en 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono rodilla, abro costillas, cuidado, pelvis, sigue neutra, suelto, activo transverso, suelo pélvico, cojo aire, abro costillas, seguimos con flexión dorsal, suelto, activamos nuestro suelo pélvico, alargando nuestros brazos, empujando con el talón al suelo, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, y de nuevo estiro mi rodilla sin que la pelvis se nos modifique, y vacío todo, 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 y sin nada, hacemos nuestra apnea, mantenemos en 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono rodilla, abro costillas, suelto, de nuevo activamos nuestro transverso y suelo pélvico, cojo aire, abro las costillas, suelto, sigo alargándome, me alargo de brazos de cabeza y el talón empuja al suelo, cojo aire, abro costillas, suelto, extiendo de nuevo mi rodilla sin perder la pelvis y vacío todo, todo, sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, la mantenemos, 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono rodilla, y al soltar mis brazos van a pasar a posición baja, alargo mis codos, empujo con los talones de las manos, cojo aire, abro costillas, suelto, activo suelo pélvico, me sigo alargando, si se me cansa la pierna, la bajo y la apoyo al suelo y sigo haciendo mi serie de ejercicios desde aquí, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, sigo activando suelo pélvico y transverso, cojo aire, abro costillas de nuevo, y al soltar, estiro mi rodilla sin perder la pelvis, vacío todo, 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 todo y sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, mantenemos, 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono rodilla, abro costillas de nuevo, suelto, suelto, activo transverso, suelo pélvico contraído, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, sigo alargándome de cabeza, empujando el talón, cojo aire, abro costillas de nuevo, suelto, 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 estiramos la pierna y vaciamos todo, 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 cuidado esas pelvis, apnea chicos, 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono rodilla, suelto, suelto, activo transverso, suelo pélvico, pelvis neutra, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, contraemos transverso de nuevo, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, estiramos nuestra pierna y vacío todo, 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 sin nada de aire, agua, apnea, mantengo en 4, 3, 2, 1, cojo aire, flexiono, apoyamos ese pie, dejo brazos a lo largo del cuerpo, todavía no relajo la tensión de mi columna y vamos con nuestra pierna izquierda, venga, ánimo, si es muy duro, sigo manteniendo los dos talones apoyados o cuando me canse los apoyo, pierna izquierda, posición de 90 grados en flexión, flexión dorsal del pie, no bajéis la punta del pie del que está apoyado en la colchoneta, brazos a lo largo del cuerpo, recolocamos nuestra pelvis apoyo en sacro, posición neutra, crezco desde mi cabeza, cogemos aire, abrimos costillas, soltamos empujando con nuestro talón, alargando la cabeza y alargando nuestros brazos, cogemos aire, abrimos costillas de nuevo, suelto y activo mi transverso y suelo pélvico controlando la neutralidad pélvica, cogemos aire, abrimos costillas y al soltar estiramos nuestra pierna izquierda, vacío todo, todo, todo y hacemos apnea, mantengo en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono la rodilla, abro mis costillas, suelto, activo transverso, alargo mis brazos y crezco desde cabeza, cogemos aire, abrimos las costillas, suelto, activamos transverso y suelo pélvico, empujo con mi talón el suelo, cojo aire, abro costillas, suelto, estiro mi pierna y vacío, 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 sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, mantenemos ahí, cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono rodilla, abro costillas de nuevo, suelto, activo mi transverso, puntas de los pies hacia arriba chicos, cogemos aire, abro costillas, suelto, suelto, transverso y suelo pélvico contraídos, cojo aire de nuevo, abro costillas, controlo neutralidad pélvica, suelto y sin perderla, estiro mi pierna y vacío todo, 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 sin nada de aire, agua, apnea, mantengo en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono la rodilla a 90 grados, al soltar paso mis brazos a posición baja, sigo alargando desde los codos hacia afuera y hacia abajo, si se os duermen las manos, relajáis un poquito, bajáis los brazos, el brazo que se os duerma lo bajáis, cuidado con eso, no irritéis el sistema nervioso, cogemos aire, abro costillas desde ahí, suelto, activo transverso, recoloco mi pelvis si se me ha descontrolado, cogemos aire, abrimos las costillas, suelto, activo transverso y suelo pélvico de nuevo, cojo aire, abro costillas y al soltar sin perder mi pelvis, estiro la rodilla, estiro lo que pueda, alargo desde el talón y vacío todo, 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 sin nada de aire, apnea, mantengo, cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono rodilla, suelto, seguimos alargando desde codos y cabeza, cogemos aire, abrimos costillas, suelto transverso y suelo pélvico activados, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, estiro mi pierna, no pierdo pelvis, la alargo desde el talón y vacío, 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 sin nada, apnea, mantengo, cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono, nos queda solo un ciclo, suelto, activo mi transverso y suelo pélvico que no se me abra la rodilla que está apoyada, cogemos aire, abrimos costillas, sigo empujando con mi talón, suelto, activo transverso, alargo mi cabeza, codos y brazos tensos, no los relajo, cojo aire, abro costillas, suelto, mantengo pelvis neutra, estiro mi pierna izquierda y vacío, todo, 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 agua, apnea y mantengo en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, flexiono rodilla, dejo brazos a lo largo del cuerpo, apoyo talón, sigo teniendo mi elongación axial, sigo creciendo, y desde aquí vamos a estirar nuestras piernas, la pierna derecha la voy a cruzar sobre mi pierna izquierda, los brazos los voy a elevar y mi mano derecha sube y cruza a la mano izquierda, está por encima, ¿vale? Bien, desde aquí, muy importante la pelvis, chicos, que por favor, cuidado con las anteversiones y con forzar las lumbares, si me duele, no hago esta posición, dobláis y hacéis desde aquí las repeticiones, cruzo pierna derecha, cruzo brazo derecho en alto, cuidadín de llegar aquí atrás, ¿vale? Los tengo a la altura de mi cabeza, de mi frente, donde lo pueda soportar, pies, flexion dorsal, coloco neutralidad, pélvica, y desde ahí, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, activo transverso, suelo pélvico, siempre estoy haciendo fuerza, alargándome desde las manos y desde mis talones, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, activo transverso y suelo pélvico de nuevo, cojo aire, abro costillas, soltamos y vaciamos, chicos, todo, 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 sin nada de aire, hacemos apnea, mantengo en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, abro costillas, de nuevo, suelto, activo mi suelo pélvico, cuidado, la anteversión, activo bien ese transverso, cojo aire, abro costillas, suelto, activamos suelo pélvico, alargo mis codos hacia arriba, cuidado de no tener hombros cerca de las orejas, los separo, estén mis brazos en alto, cojo aire de nuevo y abro, soltamos y vacío todo, 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 sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, mantenemos cuatro, tres, esa flexión dorsal de pies bien arriba, dos, uno, cojo aire, abro costillas, suelto, activo mi suelo pélvico y mi transverso, cuidado la pelvis, si se me ha ido a extensión, la recoloco, cojo aire, abro costillas de nuevo, suelto, sigo vaciando, transverso, me sigo alargando de pies y manos, cojo aire, abro mis costillas, suelto y vacío, 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 sin nada de aire, apnea, mantenemos cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, vale, bajamos un poquito los brazos, que se relaja vuestro sistema nervioso, bien, vamos a volver a colocarlos, pero esta vez vuestra mano izquierda va a estar por encima de la derecha y cambio el cruce de piernas, izquierdo encima del derecho, recolocamos de nuevo pelvis, seguimos alargando desde talones, de las manos y de los pies, cogemos aire, abrimos costillas, soltamos, activamos suelo pélvico y transverso y sigo creciendo, cojo aire, abro costillas, cuidado la anteversión pélvica, suelto, activo transverso, hombros lejos de las orejas aunque los brazos estén en alto, cogemos aire, abrimos costillas, soltamos y vacío todo, 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 sin nada de aire, hacemos apnea, mantenemos en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire de nuevo, abro costillas, recoloco pelvis, flexión dorsal de pies, suelto, activo mi suelo pélvico, mi transverso, sigo creciendo, si se os duermen las manos, relajáis un poquito la tensión de las muñecas, cojo aire, abro costillas, suelto, activo transverso suelo pélvico, sigo creciendo, cojo aire, abro costillas, soltamos y vacío todo, 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 regulo esa pelvis y sin nada de aire, hacemos apnea, mantenemos en cuatro, tres, dos, uno, cojo aire, relajo mis brazos un poquito, todavía tengo mi tensión axial, tiramos de cabeza y desde talones, bien, y ahora vamos a colocar un brazo en el suelo para girar y colocarnos de lado, ya que tenemos el giro con el preparado con nuestra pierna izquierda, vamos a irnos sobre nuestro lado derecho, hundo bien mi abdomen, cojo aire y al soltar, manteniendo la elongación axial, giramos, nuestro brazo derecho va a hacer de almohada, recoloco mi pelvis perpendicular al suelo, pierna que está en contacto con el suelo, la vamos a colocar en flexión de cadera 90 grados, flexión de rodilla 90 grados, flexión dorsal de pie, pierna que está elevada, vamos a extender toda la pierna, la estiramos, la colocamos en el suelo y hay flexión dorsal, bien, la cabeza cuidado, no estáis ahí, no estáis mirando al suelo, estáis mirando al frente, desde aquí vamos a intentar que nuestra pelvis esté estabilizada y no se nos mueva, vale, la pierna de abajo no se nos puede elevar durante las apneas, vamos a tener nuestro brazo de arriba en contacto con el suelo, nuestros deditos miran hacia nosotros y el codo intenta alargarse hacia adelante, como decíamos antes, seguimos creciendo, tirando desde el talón de nuestra pierna estirada y desde el codo hacia arriba y desde nuestra cabeza, bien, desde aquí chicos vamos a estar en movimiento con nuestro miembro inferior izquierdo en este caso, vamos a coger aire, abrimos las costillas, soltamos, activamos nuestro transverso suelo pélvico, alargándonos desde talón y cabeza, cogemos aire, abro costillas de nuevo, suelto, activo transverso suelo pélvico, sigo alargándome sin movimiento de momento, cojo aire, abro costillas y atentos ahora, al soltar, elevo mi pierna izquierda y vacío todo, 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 sin nada de aire, hago una apnea y mantengo en 4, 3, 2, 1, cojo aire, bajo la pierna y abro las costillas, suelto, activo suelo pélvico transverso, sigo tirando desde mi codo hacia el frente, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, sigo alargando cabeza y del pie hacia abajo, me crezco, alargo mucho, cojo aire, abro costillas de nuevo y al soltar de nuevo, elevo mi pierna izquierda y mantengo en 4, 3, 2, 1, cogemos aire, pierna hacia abajo, abro costillas, suelto, activo mi transverso y suelo pélvico, cogemos aire, abrimos costillas de nuevo, suelto, activo alargo, cuidado, no se me vaya la pelvis a extensión, sigo neutra, cojo aire, abro costillas, suelto, elevo mi pierna izquierda y vacío todo, 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 apnea mantengo en 4, 3, 2, 1, cojo aire, bajo, bien, y vamos a darnos la vuelta, sigo manteniendo mi locación axial, intentar mantener la posición lo menos posible, a ver, hay que girarse sí o sí, pero intento no hacerme un churro, ¿vale? Cogemos aire y al soltar lo primero que hago es colocarme boca arriba como estábamos antes, activo mi transverso, mi suelo pélvico y me coloco boca arriba, cruzo mi pierna derecha sobre la izquierda, coloco mi brazo izquierdo en el suelo, activo mi transverso y giramos en posición de lado sobre nuestro lado izquierdo, pierna izquierda, 90 grados flexión de cadera, 90 grados flexión de rodilla, punta del pie hacia arriba, pierna derecha, la coloco estirada con la punta del pie mirando hacia arriba, creciendo desde el talón, miramos al frente, cuidadín con la flexión cervical y cuidadín con colocar extensión lumbar, coloco posición neutra, vuelvo a jugar con la pelvis si lo necesito, brazo derecho, la mano apoya en el suelo con los dedos mirando hacia nosotros, tiramos desde el codo hacia afuera, y vamos allá, cogemos aire, abrimos costillas, suelto, activamos nuestro transverso suelo pélvico, creciendo desde cabeza y desde el talón derecho hacia abajo, cogemos aire, abro costillas de nuevo, suelto, activamos nuestro transverso y suelo pélvico, cogemos aire, abrimos nuestras costillas, suelto, alargamos el codo hacia adelante y vacío, 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 elevo mi pierna y hago apnea, mantengo, 4, 3, 2, 1, cojo aire, reposo la pierna, abro mis costillas, suelto, sigo creciendo, me alargo, activando mi transverso, cojo aire, abro costillas, suelto, alargo el codo hacia adelante, sigo alargando mi pierna desde el talón, cogemos aire, abrimos costillas, al soltar voy a vaciar todo, elevando mi pierna derecha, sigo alargándola y vacío, 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 sin nada de aire, hacemos nuestra apnea, durante la apnea sigo alargando la pierna desde el talón, 4, 3, 2, 1, cojo aire, bajo pierna, abro costillas, suelto, activamos nuestro transverso, me alargo y crezco desde codo, cabeza y talón, cuidado las puntas de los pies, las subo, cojo aire, abro costillas, suelto, activamos transverso y suelo pélvico, cogemos aire de nuevo, abrimos costillas, suelto, elevo mi pierna y vacío todo, todo, todo y cuando no tenga nada de aire, hago mi apnea, apertura costar amplia, aguanto, 4, 3, 2, 1, cojo aire, bajo la pierna, bien, y atentos, no os mováis vosotros de esa posición, chicos, yo para explicaroslo, me voy a colocar de la que estábamos antes para que me veáis, nos vamos a colocar ahora en cuadrupedia, como, me cambio yo de lado, ¿vale? y lo que vamos a hacer es, como ya tengo mi pierna flexionada y mi brazo apoyado, voy a hundir el abdomen, voy a intentar mantener mi elongación de la columna, que es un poco lo único que vamos a poder mantener, y voy a darme un impulso girando para que yo me apoye sobre mi mano, sobre mi rodilla, ¿vale? Hundo abdomen, coloco manos, giro, y no he perdido la elongación axial de mi columna, bien, posición de cuadrupedia, ¿qué es lo que vamos a hacer? manos, altura y anchura de hombros, codos un poquito flexionados, cabeza sin que caiga, mantenemos la horizontalidad, chicos, y desde aquí lo que hacemos es flexionar bien y apoyar nuestras puntas de los pies, crecer hacia delante, como si quisiera alargarme, y tener nuestras rodillas anchura y altura de caderas, por supuesto pelvis, juego, la coloco en neutro, cogemos aire, chicos, abrimos costillas, suelto, activo transverso y suelo pélvico, mantengo la posición, cojo aire, abro costillas, suelto, suelto, suelto de nuevo, activamos transverso y suelo pélvico, cogemos aire, abrimos costillas, suelto y voy vaciando todo, 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 y sin nada de aire hago mi apnea, y la mantengo, tenemos que notar fuertes nuestros brazos, aguanto 4, 3, 2, 1, cojo aire de nuevo, abro costillas, suelto, activo transverso y suelo pélvico, cogemos aire, abrimos costillas de nuevo, suelto, activo suelo pélvico transverso contraído, recoloco mi pelvis si lo necesito y me alargo, cojo aire, abro costillas, suelto y vacío todo, 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 y sin nada de aire hacemos apnea, y mantenemos en 4, 3, 2, 1, cojo aire, abro costillas, suelto, activo transverso, alargo desde cabeza, apoyo bien las puntas de los pies, cojo aire, abro costillas, suelto, activamos nuestro suelo pélvico transverso, cojo aire, abro costillas de nuevo, soltamos y vaciamos todo chicos, vacío, 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 y sin nada de aire, agua apnea, apertura costal fuerte y aguanto, 4, 3, 2, 1, cogemos aire, relajo un poquito, me voy atrás, que se relajen mis brazos, bien, nos queda solamente un ejercicio en cuadrupedia, 3 apneas consecutivas y terminamos, venga, ánimo, este es fuertecillo para los brazos, vamos allá, ¿cómo nos vamos a colocar? Apoyando nuestros antebrazos, con las manos formando un triángulo, más o menos a la altura de nuestra frente, seguimos con las rodillas a la anchura de nuestras caderas, puntas de los pies apoyadas, y aquí perdemos un poquito la noción de la pelvis, os digo lo de siempre, jugad con ella, extiendo, retro, posición neutra, nuestro peso lo vamos a notar en los brazos y en los hombros, es fuerte para el miembro superior, vamos allá chicos, 3 apneas consecutivas, cogemos aire, abro costillas, suelto, activo mi transverso, empujo con los brazos fuerte la colchoneta y vacío todo, 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 sin nada de aire, apnea, mantengo 4, 3, 2, 1, cojo aire de nuevo, abro costillas, suelto, no miréis hacia adelante, miro hacia el suelo, cojo aire, abro costillas, suelto, vaciamos chicos, vacío, vacío, vacío y sin nada de aire, hago apnea, mantengo 4, 3, 2, 1, última, cojo aire, abro costillas, suelto, activamos, activamos, transverso y vacío, todo, 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 y sin nada de aire, vuelvo a mi apnea y mantengo 6 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cojo aire, me voy atrás, relajamos un poquito, bien, recuperamos nuestra respiración y cuando se nos vaya estabilizando, muy despacito nos vamos a ir colocando de pie, vale, bueno y hasta aquí, hasta aquí por hoy, espero que hayáis trabajado fuerte, ya no diréis qué os parece, adiós chicos. ¡Gracias!